La Mesa de los Jueves con Renata Torrent y Ernesto Núñez Alvarrán, aquí en el saludo, por supuesto, con mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, queridos Jesús, Jesús, querido Ernesto, y a todo el auditorio que nos ve, ¿Cómo están? Hola, hola, Renata. Hola, Jesús, qué elegante, Jesús. Al estilo mafioso, hermano, algo así como Luqui Luciano. Muy bien, muy bien. Platicar con ustedes sobre, primero, el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado A mitad del camino. Hubo tres puntos, los comparto con ustedes, que a mí me llamaron mucho la atención. Obviamente, la carta del general Cienfuegos, lo que se da a conocer de Enrique Peña Nieto, y por supuesto, el tema Evo Morales. Yo, lo primero que les preguntaría a mi querida Renata, ¿Qué impacto tiene el libro del presidente en este momento que llega a la mitad de su sexenio? ¿Qué implicación lo ves? ¿Cómo lees a Andrés Manuel López Obrador a través de este texto? Sí, bueno, a mí retomo nada más de entrada las palabras que hizo Pedro Miguel sobre el libro, que dice que es como, estás leyendo un texto de un presidente sentado, pero al mismo tiempo es como una novela, ¿no? Y probablemente a muchos nos pasó que no podías dejar de leerla. Muchas de los, de lo que se lee ahí es como un chisme político tremendo, y bueno, yo lo disfruté muchísimo. Pero al mismo tiempo, como bien dices, creo que te asoma o te abre una ventana a la lógica, a los pensamientos y hasta muchos de los sentimientos de uno de los animales políticos más importantes de nuestra historia, pero definitivamente al animal político más importante de, de, de este momento, ¿no? Eh, yo destaco lo mismo que tú, a mí me, me, me envolvió muchísimo las, las anécdotas de Trump, creo que muestra muy bien la manera tan fina en la que el presidente supo construir una relación con, con un personaje tan complicado como Trump, eh, y te habla mucho de, de cómo, a diferencia de, eh, la manera en la que se pinta al presidente como un improvisado, eh, pues no, ¿no? Eh, tiene, tiene un plan B, eh, se adelanta dos, tres pasos de ajedrez, eh, ante cualquier cosa que pudiera, que pudiera acontecer. Lo de Cienfuegos sin duda, este, y, 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 y lo de Evo Morales que, que, que planteas, creo que para mí lo más importante es lo que, la manera en la que habla, su crítica que le hace a la manera en la que Evo Morales, eh, se trata de quedar en el poder, y creo que esto nos abre a aquellas personas que de buena fe consideran que el presidente pueda llegar a quedarse a pesar de que lo ha dicho miles de veces que se va a ir, eh, creo que esto es una, una ventana muy honesta hacia la manera en la que él ve, eh, a los líderes que se quedan mucho tiempo en el poder, y eso es algo positivo. Oye, Ernesto, ves a este animal político, a final de cuentas, que es Andrés Manuel López Obrador, eh, cuestionas incluso la visión que tiene a través de este libro, tú, ¿qué lectura le das? Coincido con Renata, que es un libro muy interesante, o sea, he oído a mucha gente diciendo que para qué lo lees, que no sé qué, que es como una mañanera grandota, escrita, cosa que sí es cierto también, eh, prioro que sí vale la pena leerlo para conocer mejor al personaje que está en Palacio Nacional, ahí, digo, detractores y simpatizantes, encontrarán ahí el pensamiento de López Obrador, la verdad es que sí es cierto, eh, aderezado con muchas anécdotas, muchas perlas periodísticas muy buenas, como estas que están poniendo en pantalla ahora la producción, y que son, eh, pues estas anécdotas, ¿no? De, con Putin, con Trump, con Peña Nieto, ¿no? Este, este momento en el que ya Peña Nieto asincerándose como presidente saliente le dice al presidente electo López Obrador, me siento traicionado por las élites, pues es un, es una anécdota pequeña, pero que te habla muchísimo de lo que, de lo que implicó ese cambio de gobierno entre un, entre el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de López Obrador. Sin embargo, yo sí veo, a mí sí me queda de ver un poco de autocrítica, me queda de ver autocrítica, sobre todo en la manera en la que el partido del presidente ha sido incapaz de, de hacer partido, por ejemplo, ¿no? No, no, no veo una sola crítica a eso. Eh, no me, me, me queda de ver, por ejemplo, una explicación más amplia sobre cómo se combatió la pandemia, cómo se decidió combatir a la pandemia, pongo dos ejemplos rápidos, no habla de López-Gatell, no habla del secretario Jorge Alcocer, no nos explica por qué de pronto dejaron de citar al Consejo Nacional de Salud y dejaron la estrategia en manos de un subsecretario. Y en cambio, sí nos cuenta que Putin rezó por él y le habló y le quiso mandar un equipo ruso de médicos cuando se enfermó de COVID. Y sí nos cuenta que Trump le mandó incluso medicinas, pero no nos cuenta la decisión de política pública que implicó el manejo de la pandemia. Esa parte, la verdad, a mí sí, sí la he hecho de menos. Entiendo que es un libro escrito sobre la marcha, no es el, no es el libro definitivo del testimonio de López Obrador de su sexenio, sino un corte de caja justo a la mitad del sexenio. Y que probablemente después, cuando, como bien dice Renata, se retire en dos mil veinticuatro, cosa que después de leer este libro no queda la menor duda, pues tendrá tiempo de hacer un libro más sereno. Pero sí es un libro interesante, creo que sí va a la pena echarle una una leída. Oye, Renata, ¿le falta autocrítica a Andrés Manuel López Obrador? Estoy, estoy de acuerdo, sobre todo con lo de hacer partido. Creo que el tema de la pandemia quizá hubiera necesitado un montón de capítulos y, y para explicar como cosas tan técnicas, sí fue curioso que no, que no ahondara en, en prácticamente nada de la pandemia. Habla un poco de los, de la construcción de hospitales y nada más. Entonces, sí es, es un poco curioso porque esa parte la, la omite. Pero sobre todo estoy de acuerdo con Ernesto en la parte de por qué no, sobre todo explicar, y y quiero pensar que lo está guardando para el veinticuatro, explicar por qué no se metió a la vida partidaria, ¿no? Este, por qué no el, el partido fue algo que, que abandonó por completo. Tengo mis sospechas de que son convicciones suyas de no hacer lo que hizo el PRI, por ejemplo, pero, pero bueno, hubiera sido muy interesante saber qué, qué, cuáles son las razones, eh, para bien o para mal, pues, 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 eh, pues sí, tiene razón, ¿no? Es, es, es inexistente la mano del presidente dentro de Morena. Eh, a mí algo que me llamó la atención fue, eh, lo, lo de Cienfuegos para mí fue súper interesante ver cómo mandan las cartas, la carta que le manda Cienfuegos a expertas para que, para ver qué pasaba con la gramática, porque yo recuerdo cuando publican el, el expediente que las cartas de ortografía eran, eh, una de la, de la defensa, pero a mí nunca me quedaba tan claro como, bueno, pero ¿cómo sabemos que, pues, no escribe así y no tiene nada de malo? Eh, y acá lo explica en el libro, entonces, a mí me parece, me pareció una mala idea no haber explicado esto en el momento que salió lo de Cienfuegos, Cienfuegos, eh, porque acá en el libro, pues, pues te explica muchas, muchas, eh, por lo menos parte del razonamiento de por qué, eh, se le defendió, eh, y eso creo que, que debieron haberlo hecho durante, eh, todo el escándalo de Cienfuegos. Ahora, es cierto lo que dice el libro, que, eh, cuando se publica el expediente, los medios masivos de comunicación dejaron de hablar del tema de Cienfuegos porque, eh, pues para cualquier abogado o abogada, eh, era muy obvio que el, el caso de Cienfuegos, pues, por decirlo menos, era endeble. Entonces, eh, esto, digamos que una crítica más bien a la manera en la que se llevó la comunicación sobre Cienfuegos, eh, pero coincido con las críticas que hace Ernesto. Hay un detalle que, que me gustaría también preguntarte, este, querido Ernesto, y que pasa, ya lo citaba también esta Renata, el caso Cienfuegos, la forma como Cienfuegos interactúa con López Obrador, pero también el caso de Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto diciéndose, me traicionaron las élites. Cuando mucho se ha hablado de que Enrique Peña Nieto llega al poder con el apoyo, precisamente, de esas, de esas élites, incluso llevando a cabo esta famosa operación Monex, ¿no? Y demás, Televisa, en fin. ¿Cómo entender esa relación entre López Obrador y Enrique Peña Nieto? Lo que pasa es que, a ver, el triunfo de López Obrador fue tan contundente que, acuérdense que al día siguiente recibió dos llamadas. Bueno, la misma noche recibió llamadas de Medio Mundo, pero al día siguiente recibió dos llamadas que son claves. Una de Donald Trump, diciéndole felicidades cuando nos vemos, y una de Enrique Peña Nieto, adicional a la de la felicitación del domingo en la noche. No sé si directamente de Peña Nieto, pero de alguien de los pinos que le dijo, mañana te espera el presidente en Palacio Nacional. Y recordemos que el 3 de julio estaba Andrés Manuel López Obrador paseando por los pasillos del Palacio Nacional con Peña Nieto como guía, prácticamente en Palacio. Fue tan contundente esta victoria que me parece que lo que vimos fue un proceso natural que ya habíamos visto, el derrumbe, el ocaso de un presidente, que además en México es muy dramático porque la transición dura como seis meses, ¿no? Desde julio hasta diciembre. Entonces es un proceso en donde uno va viendo como ciudadano, como periodista, como analista político, pues tú vas viendo cómo va decayendo y muriendo la figura del presidente y cómo va del presidente que se va y cómo va emergiendo y fortaleciéndose la figura del presidente que llega. Y esto que cuenta López Obrador lo remata con una frase que es brutal también y que parece extraída de una novela de Luis Espota, de estas que hablaban de las sucesiones en los años 40, 50, cuando dice Andrés Manuel, dice Peña Nieto se convirtió en el payaso de las cachetadas. Es decir, efectivamente los sectores de poder que como bien apuntas Jesús fueron los que lo llevaron, los que lo llevaron del gobierno del Estado de México a la presidencia de la República. Esos mismos poderes, cuando ven que esa figura está ya en pleno ocaso, la abandonan y no solo la abandonan, sino que además la convierten en el objeto de los memes, en el objeto de la crítica. Y es evidente que en esa soledad del presidente que se va, pues también ocurre esto que López Obrador lo dice de una manera muy ruda, muy cruda, pero que así es, ¿no? Lo convirtieron en el payaso de las cachetadas en los últimos meses de su gobierno. Y eso es lo que señala López Obrador y lo dice como crítica precisamente a esas élites, porque dice López Obrador, esas élites son así, son traicioneras, no tienen principios. Tan es así que al final, cuando ven que ya no les conviene estar con Peña, pues deciden abandonarlo e incluso burlarse de él. Entonces esa parte también es muy reveladora de este proceso de sucesión presidencial que ocurre cada seis años en México. Oigan, tengo dos minutos rápidamente, uno para cada quien. Su opinión del caso Scherer, la salida de Julio Scherer, Renata, ¿qué te deja? Ay, me quedé con ganas de decir nada más de voladísima. Creo que es importantísimo lo que dice Ernesto, porque además de todo, deja muy claro por qué la oposición hoy, sí, en realidad está la oposición, sobre todo la élite económica, está operando en contra del presidente. Después de que Peña Nieto le dio cuatro veces más, ya las condotas, con donaciones de impuestos que le había dado Calderón, todavía le sube cuatro veces más y aún así lo echan por la borda. Pero bueno, yo nada más de Scherer quiero decir que mucho chisme hubo en las redes sociales y en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, y que no dudo que haya, que tengan diferencias, pero que no son fundamentales y la imagen de hoy en la mañana era cuando se va, habla mucho de la manera en la que se despiden estos dos aliados por mucho tiempo. ¿Y qué, Ernesto? No desligo lo de Scherer, del rechazo de Saldívar al final al tema de la extensión de mandato. No rechazo, no desligo lo de Scherer al tema de lo que está pasando en el tribunal electoral, la conformación del G5 y la pérdida del poder por parte de José Luis Vargas, dos cosas que se supone que operaba Scherer. Y pues la verdad simplemente decir que lo que vimos ayer del vocero diciendo que eran rumores y hoy sale el presidente a decir no, no son rumores. Y es cierto, la verdad deja mal parado, súper mal parado a ese vocero. Y finalmente lo diría ahora sí que como Fernando Marcos en tres palabras, lo va a extrañar. Cuatro palabras, lo va a extrañar. Totalmente de acuerdo. Yo de verdad, como siempre, muchas, muchas gracias a ambos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente a los dos y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Gracias. Igualmente. Hacemos una pausa. Regreso con más. La octava noticias. Con Jesús Escobar. Regresamos.